¡Gracias! Y es que después de la dictadura de Franco en Euskadi se posó la nube negra de un terrorismo que quiso imponernos una nueva dictadura de horror y que secuestró nuestra libertad. Una violencia que atacó al Estado y a las instituciones, que atacó a los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, a empresarios, a periodistas, a jueces, a profesores, a políticos. Daba igual, les daba igual, porque su objetivo era acabar con la pluralidad de las ideas. Ninguna que no fuera la suya debía sobrevivir. Y era también hacer imposible la diversidad identitaria. Solo podía haber vascos como ellos querían imponer que fuéramos. Por eso supimos desde el principio que su objetivo ni siquiera era la independencia. ¿Qué va? Su objetivo siempre fue construir un proyecto totalitario. Una Euskadi de una sola identidad. Una sociedad en la que no cabían más que los suyos. Un país que expulsaba a la mitad de su gente. Eran terroristas, fascistas y totalitarios. Y les ganamos. Hace diez años. ETA fue derrotada y la democracia triunfó. Hace diez años los terroristas perdieron y los demócratas ganamos. Hace diez años recuperamos la libertad que habíamos perdido hace ochenta. El 20 de octubre de 2011 muchas personas derramamos lágrimas de alegría por lo que estaba por venir y de dolor por los que habíamos dejado atrás. Esas lágrimas desbordaron tantos años de miedo, de sufrimiento. Y hoy sobre esas lágrimas vemos como crece igual que este árbol una sociedad libre, sin miedo y con profundos pilares éticos sobre la que construir la convivencia futura. Duela amar urte garaitu genuenetaren terrorismoa. Gaur, azkatasunaren zesta ospatu nahi dugu. Azkatasuna, pertsona guztien, eskuetara eldu zen eguna. Eta lorpen horin, demokrasiaren garaipena izan zen. Gure iragan hiluna ezin dugu aldatu. Gertatu zen, baina ikazbide, ikazbide bihurtu behar dugu gaur. Sufrimen duan día jasange nuen, bai. Orain, banan banan, terrorismoa araiki suena rasoi bakoitza desegiten ari gara. Etorkizun berria sortual izateko. Y hoy, los socialistas hemos venido a celebrar la libertad. Porque derrotar a ETA fue conquistar la libertad colectiva y recuperar la libertad individual de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas vascas. Y aprendimos que la libertad es un gran concepto que se escribe con letras mayúsculas, pero que también son muchas pequeñas cosas que se escriben con letras minúsculas y que seguramente esas son las que más se disfrutan. Porque, como dijo Jesús Eguiguren en cierta ocasión, la libertad era esto, las cosas más sencillas. La libertad de no tener que bajar la voz para decir lo que piensas. La libertad para poder caminar solo y sin miedo por las calles de nuestros pueblos y entrar en esos cascos viejos que durante tanto tiempo se nos habían vedado. La libertad era ir a comprar el pan sin llevar a los escoltas. Salir en tu coche sin tener que mirar debajo. Y no hay mayor conquista que esa. Y no hay mayor disfrute de la libertad que esa. Veréis, existe la tentación, y lo estamos viendo con especial fuerza estos días, de leer y releer el finandeta según el prisma desde el que cada uno quiere para tratar de ajustarlo a su discurso. O para ganar medallas en carreras en las que ni siquiera participaron. O para aparecer como los campeones del mundo de la firmeza frente a la violencia. O incluso para apropiarse de ese fin de ETA. Bien, los socialistas no vamos a caer en eso. Los hechos están ahí. Lo que hizo cada uno en su momento es conocido y no se puede cambiar. Y por si quedaba algún desmemoriado, yo creo que Hidoya ha hecho un buen repaso de todo ello. Siempre hay batallas por el relato, pero solo hay una verdad. Y la verdad del relato y de la memoria tiene que tener muy claro que en ellas nunca el asesino puede dejar de ser el asesino. Y la víctima, la víctima. Por eso tenemos muy claro quién no puede escribir ese relato. Pero ayer, después de muchos años de exigírselo, la izquierda a Berchale dio un paso en la dirección correcta al reconocer el error de tantos años de violencia terrorista. Y lejos de lo que hicieron hace tres años, recordaréis, en un comunicado vomitivo indecente de ese mundo que hablaba de víctimas colaterales mientras despreciaba a las demás, pues ayer por primera vez públicamente reconocieron el dolor de todas las víctimas de ETA y dijeron que nunca debiera haberse producido. Por lo tanto, es un avance. Incluso, si lo leís bien, es hasta una especie de enmienda a la totalidad de lo que fue su propia existencia en el pasado. Porque su papel en ese pasado fue el de ser el soporte de la banda terrorista. Bueno, sin embargo, hemos oído por parte de la derecha, sus medios de comunicación, lo que esperábamos. La negación absoluta. Pero siempre lo han hecho. Prefieren decirnos una y otra vez que ETA sigue viva. Lo que es absolutamente lamentable, porque es no reconocer la victoria de los demócratas y el significado profundo de la democracia. Y vuelven a utilizar el terrorismo para atacar a los socialistas. Y eso, además de lamentable, es absolutamente indecente. Pero bueno, los socialistas vamos a seguir peleando por la imprescindible memoria que necesitamos para construir una sociedad decente, de valores éticos, democráticos. Pero no vamos a quedarnos atrapados en el pasado. Nuestra mirada siempre ha estado en el futuro y así va a seguir siendo. Pero sí dejarme que hoy, por lo menos, recuerde una cosa. Un 7 de mayo de 2009 yo estuve aquí, en este mismo lugar, bajo este mismo roble, junto a muchos de vosotros y de vosotras, igual todos, tomando posesión como el endacari del primer gobierno socialista en Euskadi. No como primer endacari socialista. Ese fue Ramón Rubial, pero sí, el primer gobierno socialista en Euskadi. Y un mes antes, en uno de aquellos comunicados terribles con los que ETA nos despertaba periódicamente, declararon objetivo prioritario a todos los miembros de aquel gobierno que todavía no estaba hecho, que estaba sin nacer. Y eso nos obligó a poner escolta hasta el último de los directores. Y eso trasladó a las familias de quienes iban a formar parte de aquel gobierno esa angustia, el miedo por lo que podía pasar. Pero ninguno, ninguna de todos ellos se echaron atrás. No os echasteis detrás. Ninguno se amilanó. Y juntos empezamos a trabajar. Con muchas cosas por hacer, sí, pero con un objetivo fundamental, prioritario. Aquel que Jesús, Eguiguren y yo habíamos verbalizado en una de nuestras conversaciones. Si no terminamos con ETA, no habrá merecido la pena. Y dos años después, ETA declaró el fin del terrorismo. Y empezamos a aprender lo que era vivir en libertad. Cumplimos el objetivo y mereció la pena. Y también quiero recordar otras cosas. Porque veréis, cuando al acto terrorista le quitamos la propaganda política, aparece el horror desnudo. El guardia Pardines, disparado por la espalda y rematado con frialdad en el suelo. Enrique Casas, asesinado en su casa y perseguido a tiros hasta su habitación. Niños reventados en el patio del cuartel de Zaragoza. Ernest Lluc, arrastrado entre los coches del garaje para que el rebote de las balas no hiriera a sus asesinos. Ortega Lara, cientos de días en un zulo que nos recordó a los campos de concentración nazis. Miguel Ángel Blanco. No podemos olvidar. Y no podemos permitir que se olvide. Por eso... Por eso, en este solemne acto de recuerdo, quiero mostrar mi respeto, nuestro respeto, a las víctimas. Porque fueron un modelo de fortaleza moral para todos. Y dejadme que diga que especialmente las de los primeros tiempos. Las de esos amargos años de plomo. Cuando cada semana se celebraban funerales casi clandestinos. Y una viuda joven y arrasada por el dolor volvía a su pueblo de Galicia, de Extremadura, de Castilla, de Andalucía con la única compañía del cuerpo de su marido asesinado. Quiero recordar a las víctimas que siguieron viviendo en Euskadi y que con no ser suficiente el asesinato de un ser querido fueron marginadas, estigmatizadas y señaladas por una parte importante de la sociedad vasca. Y esa marginación fue seguramente la forma más inmoral, más miserable de colaboración con el terrorismo. Hoy, esas mismas víctimas que ayer eran la culpa no admitida de esta sociedad tienen el reconocimiento institucional y social en nuestro país. No tienen que bajar la cabeza, no tienen que cambiar de acera. Son nuestro referente. Y esa es también, por encima de relatos, de medallas, de discursos de parte, la mejor muestra de que hoy somos un país más sano, más justo y más consciente de lo vivido. Un país con más fuerza para construir una convivencia futura. Pero con recordar no es suficiente. Es necesario también reflexionar, analizar cómo nos pudo pasar esto. Y es que el origen del acto terrorista es anterior al momento del tiro o la bomba. El origen es la voluntad política de imponer al conjunto de la sociedad un modelo cerrado y totalitario. Porque el terrorismo es una violencia de naturaleza política. Y una vez derrotado el terrorismo material, este debiera ser nuestro objetivo principal en la actualidad. Desnudar uno a uno los argumentos falsarios con los que se construyó la épica del terror. Y debemos hacer el esfuerzo de mirar nuestro propio pasado con verdad. Porque en Euskadi hubo personas que mataron al que pensaba diferente. Pero también hubo personas que los aplaudieron. Qué terrible. Suenan hoy aquellas manifestaciones masivas donde bramaban, Eta, matalos. Pero también hubo personas que miraban con desdén y con frialdad el sufrimiento ajeno. Y sobre todo hubo silencio. El silencio desgarrador de tantos y tantos que dejaban en la soledad a los amenazados. Por eso, también hoy que festejamos la libertad, quiero hacer un homenaje sentido a la resistencia básica. Porque aquí hubo resistentes ante el terror. Los empresarios que no aceptaron la extorsión. Los intelectuales que mantuvieron la dignidad de sus ideas libres. Los periodistas que no callaban y contaban la verdad. Los humildes concejales que se negaron a entregar a Eta la representación que la ciudadanía les había dado. Ellos nos demostraron que existe un valor ciudadano, estoico, sin alaracas, que arriesga la vida para defender la libertad común y que no eligieron ser héroes, pero que lo fueron. Esas personas muy humildes que se negaron a ponerse de rodillas frente a la amenaza de sus vidas nos demostraron que en los peores tiempos no murió la esperanza. Ellos siguen siendo nuestra mejor propuesta de futuro. Esas personas justas que se negaron a entregar a Eta la libertad ciudadana nos han absuelto de la ignominia colectiva. Ellos y ellas fueron los grandes hacedores de la libertad. Y con ellos yo quiero recordar especialmente a Jesús de Guiguren, a Rodolfo Ares, a José Luis Rodríguez Tapatero y a Alfredo Pérez Rugalcaba. Porque sin vuestro apoyo, sin vuestra valentía, sin vuestro acompañamiento, esto no hubiera sido posible. Sin vosotros hoy no estaríamos aquí, libres y orgullosos. Lo digo siempre y luego Jesús me echa la bronca. Pero algún día en este país que os debe tanto habrá calles y plazas con vuestros nombres como constructores de la paz y de la libertad en Euskadi. Y termino ya. Vamos a construir futuro. Y eso solo es posible construyendo convivencia, educando en valores democráticos, transmitiendo convicciones éticas basadas en el respeto a la pluralidad y a la diversidad de nuestra sociedad, extendiendo la tolerancia y desterrando el odio y la intolerancia que todavía existe en algunos rincones de nuestro país. Tenemos que lograr que el futuro sea un nuevo compromiso por la libertad. Una libertad que no excluya a nadie, en la que nadie se sienta marginado. Deberíamos poner en nuestras plazas una placa que dijera si a ti te quitan tu libertad, yo pierdo la mía. Y para ello, en ese debate que siempre pendiente en Euskadi sobre nuestro modelo de país, debemos anteponer la ciudadanía a la identidad como constructora de derechos políticos. Porque sobre la identidad que es separadora y diferenciadora en sí misma, nunca se podrá construir una sociedad de iguales. Solo la ciudadanía abre las puertas a la igualdad política. Esta es una lección que nos ha costado mucho aprender, pero que hoy ya debemos de tener marcada a fuego. La patria de los vascos no puede ser nunca más una Euskadi ensangrentada. La patria de los vascos debe ser para siempre la de la libertad y la igualdad política. Identidades diferentes, derechos iguales. La concordia futura debe impedir que un poeta vasco tenga que volver a escribir Me llevas a la cama contigo todas las noches para que me devoren las sábanas ensangrentadas. Los socialistas. Hace diez años estuvimos donde había que estar porque antes, siempre, frente al terrorismo, como antes decía Hidoya, habíamos hecho lo que había que hacer. Bueno, pues ahora y en el futuro, los socialistas estaremos donde habrá que estar. Y espero que nunca más sea en una trinchera en la que algunos nos quieren sepultar, sino construyendo los puentes que nos permitan avanzar unidos como país y como sociedad. En paz, libres e iguales. Es que es rica.